Y vuelve Quise detener el tiempo para que no te vayas Quise detener la noche junto contigo Pero si que es imposible Tú te irás de mi lado Es otro amor a ti que ha conquistado Dame un momento para amarte Necesito tu cariño No volveremos a verlo Y te santo es eterno Dame un momento para amarte Necesito tu cariño No volveremos a verlo Y te santo es eterno Agua Marina Voy a romper a ti que Aguente a Marvinas Ahora mi cancita lo hiciste que no va a tener mucho cariño Quise detener el tiempo para que no te vayas Quise detener la noche junto contigo Pero si que es imposible Tú te irás de mi amor Pues otro amor a ti que ha conquistado Dame un momento para amarte Necesito tu cariño Necesito tu cariño No volveremos a verlo Y te santo es eterno Dame un momento para amarte Necesito tu cariño Necesito tu cariño Necesito tu cariño No volveremos a verlo Y te santo es eterno Dame un momento para amarte Necesito tu cariño Necesito tu cariño No volveremos a verlo Y te santo es eterno No volveremos a verlo ¿Dónde son las mujeres? ¿Dónde son las mujeres? A ver, levanten la mano por acá